Bienvenidos mexicanos a una videoinformación más de su canal Legión Política. Yo soy su amigo Alberto Mudd. Y ahora sí que Adela Micha y Damián Cepeda, este panista, pues hacen el ridículo una vez más. Tienen una plática con lo que representa lo que viene siendo la famosa marcha en contra del plan B. Pero al parecer no se cansan de decir mentiras. Y obviamente se ponen a justificar muchísimo de lo que tienen que hacer. Y es proteger a sus partidos políticos. En este caso, ¿no les parece sorprendente a ninguno de ustedes que lo que representa la defensa o la supuesta defensa del plan B jamás tocan el decir? Bueno, hay que hacerle adecuaciones, ¿no? Es tumbarla por tumbarla. Quieren quitarle, no quieren quitarle, perdón, los opositores, los privilegios del famoso Instituto Nacional Electoral. Esos famosos fericomisos en los cuales se sirven con la cuchara grande. Y por los cuales les tienen muy agradecidos los consejeros actuales a los partidos de oposición. Como se lo quiere quitar, obviamente, el partido de la Cuarta Transformación, pues simplemente se molestan y atacan con más injundia. En este caso, también tampoco cuentan que dicen cómo es que se siguen justificando el que los mismos consejeros ganen más que el presidente López Obrador. Y también hablo de los mismos del Tribunal Electoral. Eso también se tiene que eliminar. Tampoco hablan nada de que hay que eliminar a los plurinominales. Entonces, nosotros sabemos, lo sabemos todos y cada uno de ustedes, usted lo sabe, que ese es un premio para los que huyen de México, que son delincuentes, que pertenecen a la redundancia, a la delincuencia organizada, y que por eso les dan senadurías, les dan diputaciones, obviamente para tener fuero. No les sorprendan ni por un segundo que en 2024 no le den alguna pluri al Borolas Calderón, inclusive a Vicente Fox, y que Margarita Sabala repita, porque si no le va a tocar una buena investigación. Antes de ir de lleno, hay que recordar que obviamente Adela Micha siempre ha defendido con capa y espada a Felipe Borolas Calderón, entonces no les sorprenda ninguna cosa. Pero antes de ir de lleno, vamos a lo importante, este mensaje de este señor, que al menos a mí, como a muchísimos de ustedes mexicanos, no sé, nos alegra. Así que, bueno, así como puso Romy, me quedo con la felicidad de millones como él, no tiene presión. Vamos a verlo, antes de ir con ahora sí que, con las barrabasadas que nos dicen, y que por cierto hay que exhibirlos. Tengo muchos comentarios que me dicen, Adela te paga, no, ni mucho menos, si le exhibimos como lo que son. Y no solo a ella, a todos aquellos que les guste mentir, que sobre todo atenten contra la Cuarta Transformación sin decir la verdad. Vamos a verlo. Presidente de la República, Manuel López Obrador, se lo agradezco mucho con esta ayuda que nos da, que necesitamos, que parece que adivina que sí la necesitamos. Y le agradezco porque el sacrificio que hicimos para que usted estuviera de mandatario, pues sufrimos mucho, pero bendito Dios que lo logramos, que usted esté ahí en ese lugar apoyándonos. Yo fui uno de los que estuve allí cuando jugó usted con Calderón, cuando estábamos allí en el Zócalo, allí duré 15 días, pero pues no pudimos lograrlo porque nos traicionaron con nuestras votaciones. Yo creo que para no demorar tanto el compañero aquí, lo vamos a seguir viendo y que tenga muchos años de vida y que la pase bonita en todo este año. Tanto chingado gusto da, ¿verdad? Escuchar a la gente feliz. A mí se me parece, hasta donde llega el cinismo de los opositores o de la misma derecha, que en lugar de estar alegres porque los mismos programas que el presidente ha impulsado y que año con año han ido aumentando, que no se van a salir ahorita con los preistas y panistas, nosotros lo inventamos, que no vayan con esa tontería, porque de verdad que sí molesta. Puedes ver videos, no lo dice Alberto, no lo dice Alberto Muth, revísalo. Felipe Calderón y Vicente Fox, no se pueden mantener los programas sociales. Como vemos, inclusive hizo mega obras, no solamente les aumentó a ellos, pero eso sí, a los opositores dicen que el dinero era para ellos y que eran el dinero para unos cuantos. Vamos a ver igual cómo... Bueno, esa se la voy a resumir rápidamente para que vayamos directo con el video. De Cuauhtémoc Cárdenas, le dejan claro a los opositores, sí, voy a... sí, representa la marcha, le digo, cada quien, mientras tengan los colores, respétalos, no salgan con la babosa de que no soy político y voy a la marcha que fui hace un momento que fue un fraude, pues no, ten los tamaños y admítelo, Cuauhtémoc Cárdenas lo dice. Ven que dicen que estaba rota la amistad con el presidente, y bueno, ¿qué te puedo decir? Aquí está su taparón de hocico para que lo revisen, y vamos a escuchar a Adela y a Damián para que nos ríamos un poco y ahorita hablamos de ello. ¿Qué dice el artículo famoso 12? Algo que para mí era una manzana envenenada, o sea, de los peores temas de la reforma electoral. Intentó Morena, y afortunadamente no logró, el que pudiera regalarle votos a un partido político por el cual no votó el ciudadano a través de un convenio de coalición. A ver, ¿qué es esto? Moreno le quería regalar votos al Verde y al PT, para ser claro. Si firmaban una alianza con ellos, en un convenio, decir, a ver, a ti Verde te toca tanto, a ti PT te toca tanto. ¿Cuál es el problema de esto? Primero, pues que es un fraude electoral, Adela, porque el voto es directo. Pues, ¿cómo que yo voto por ti y tú le regalas a alguien más mi voto? Pues, espérate, pues si tú no eres dueño de mi voto, ¿no? Esa transferencia de votos es un fraude, pues. Pero segundo, el resultado es desastroso, Adela, porque esto lo que lograba es que los partidos nunca desaparezcan. Hay un límite mínimo que tienen que cumplir los partidos de porcentaje de votación si no desaparezcan. Pues con esto, por eso se llama la cláusula de la vida eterna, pues ya les garantizaban un mínimo permanente de votos y entonces nunca iban a desaparecer. Si nunca desaparecen, a ti, a mí y a todos los que nos están escuchando nos iban a cortar millones de pesos, millones de pesos, porque tienen derecho a prerrogativa. Pero no solo eso, sino pluris, Adela. Diputados y senadores pluris que no se ganaron en las urnas, pues. Entonces era un fraude. Esto lo dijimos en el Senado, lo aprobaron. Y afortunadamente, en una de las pocas cosas que en la reforma electoral yo coincido con el presidente, el presidente dijo, oigan, esto está mal, corríjanlo. Entonces, pues como obedientes que son, corrieron a corregirlo. Sobre las rodillas todo. Exacto. Se hizo un enredo porque hay un alegato de que se hizo mal. Yo ayer, ¿qué les decía en el Senado, Adela? Y esa es mi opinión. Yo creo que el bien mayor es matar la cláusula de la vida eterna. O sea, ¿qué deberíamos estar haciendo en el Senado? O sea, votar a favor de que se elimine la cláusula de la vida eterna y que ya no quede posibilidad alguna de que exista transferencia de votos en este país. ¿Sí? ¿Qué es lo que está proponiendo Morena? A ver. Una segunda alternativa que deja viva la cláusula de transferencia de votos. ¿Cómo? Si el presidente ya dijo, esto es tan mal, ¿no? Que desaparezca. Lo que hacen es alegar que el procedimiento en la Cámara de Diputados estuvo mal y por lo tanto dicen, los senadores no lo vamos a aprobar, esto que tú hiciste. Resulta ser que lo que la Cámara de Diputados proponía era eliminar esa cláusula. Estaba bien, pues. O sea, lo correcto es que se aprobara lo que dijo la Cámara de Diputados. Que se eliminó. Ya cuando le corrigió la plana. Ya cuando le corrigió la plana el presidente. Y el Senado no lo está haciendo porque alega que hay vicios de procedimiento. Entonces yo lo que les digo es, a ver, si bien es cierto, si están diciendo que se mande publicar la reforma electoral sin eso. Sin el artículo 12. Exacto. Ese artículo está quedando pendiente, está como en el limbo. Ok. ¿No? No se está desechando. Yo lo que digo es que tenemos que matarlo porque luego los duentes se ponen de traviesos e imaginativos a trabajar. Entonces imagínate que en los próximos meses o días o semanas, en alguna negociación coyuntural donde necesiten al Verde o al PT, estos aprovechen ese margen de negociación. Y forcen a que se retome el tema. Pues entonces queda viva la posibilidad. Yo lo que digo es, ¿para qué? Pues mejor si todo el mundo está diciendo que ya nadie quiere la cláusula. Votemos que se deseche. Eliminémosla. Para que ya no puedas porque te entra una prohibición de ley. ¿Qué dice la prohibición de ley? Dice, uno, si un asunto ya fue votado y desechado, ya no se puede volver a presentar en ese periodo. Ah, ok. Y dos, te entra ya la prohibición de que no puedas cambiar la ley un año antes del proceso electoral y 90 días. Entonces ya no se podría de la... Entonces ya quedaría a salvo el 2024 de este fraude electoral que tratan de hacer. Porque a mí no me hacen tonto, hombre. Hay quienes están queriendo que quede vigente. Yo casi te garantizo que esta decisión que está tomando el Senado, que va a tomar mañana, va a ser impugnada. Y que con esto se van a ir ellos a impugnar, a tratar de que quede vigente esa cláusula. Yo lo que digo es, pues ¿para qué, hombre? Mejor lo hubiéramos matado, mejor lo hubiéramos votado. Que se elimine y voy a seguir insistiendo en ello. Pero Morena no quiere que se elimine. Alegan que no quieren la transferencia, pero la están dejando ahí pendiente. No, ya con eso es suficiente. Yo les digo, no, no, porque ellos mismos están diciendo, Adela, como si ya hubiera estado aprobada. Se alegan que como el Senado ya la había votado, y diputados también, ya debió haber quedado aprobada. Entonces, hace cuenta que le están haciendo el trabajo a quien quiere impugnar eso, pues. O sea, a quien quiere impugnar. Si yo fuera ellos, pues me fuera a la Corte alegando, mira, tan tengo razón que hasta el propio Senado está diciendo que ya estaba aprobada, ¿me entiendes? Entonces, yo, perdón por ser desconfiado, mi estimada, pero prefiero papelito habla, pues, ¿me entiendes? Prefiero que quede bien, bien, bien establecido que está prohibida la transferencia de votos. Ahora, es que esto, pues, le afecta a la negociación con el PT y el Verde, sin duda, si queda afuera. Sí, mira, hoy discursivamente vas a escuchar a todo Morena decir que ellos también están en contra y que no. Lo dijo Félix Salgado ayer. Pero el hecho práctico, la consecuencia legal de la manera que escogieron para dejar fuera la transferencia de votos es que, en derecho, eso no está desechado. No se va a mandar publicar, pero ahí está, ahí está. Mañana se puede retomar, en una semana se puede retomar, en un mes se puede retomar. ¿Qué necesidad, Adela? Pues, si todo el mundo estamos diciendo que se encuentra la transferencia, pues, vota que no, ¿no? Y ya vamos. La necesidad es que necesitan al Verde y al Partido del Trabajo. Sí lo creo, sí lo creo, y pues me da desconfianza, ¿no? Pero entonces, ¿qué va a pasar? Mira, de momento, eso va a quedar suspendido, desgraciadamente. Pero no desechado. No desechado, suspendido, y si lo reviven, pues, entonces tendremos que pelearlo. Yo ya me quería evitar, ya que dije, es que ya palo dado, como dicen, pues, ni Dios lo quita, pues, o sea, si ya hubiéramos ganado aquí, pues, ya se acabó ese debate. Un triunfo. O sea, hay cuatro temas negativos en la reforma electoral. Espera uno, pues, ya hubiéramos ganado uno. Vamos a decir, ¡gane, pues! No, entonces, este lo dejaron pendiente. ¿Cuáles son los otros? Esta parte del daño que le están haciendo institucional al INE, que la vamos a defender a la Corte, y esta parte de que le están quitando facultad de educación, y esta parte de que están permitiendo que el gobierno entre con propaganda gubernamental. Todo eso ya va a tener que ser la Corte la que lo defina. Y yo aquí mi llamado a la Corte es que estén a la altura de las circunstancias y que decidan en tiempo adecuado, porque luego les encanta patear el bote y se tardan dos años, cuatro años, cinco años en resolver un asunto, y eso, pues, no es justicia. ¿Cuándo tendrían que resolverlo? A más tardar, ¿cuál sería la fecha límite para resolverlo? No tienen, no existe un plazo, desgraciadamente. Esta preocupación que hay de que es que tiene que estar listo 90 días antes del proceso electoral, la verdad es que eso no le aplica a la Corte, Adela, le aplica solamente a legislativos, o sea, un juez puede en cualquier momento resolver un juicio. Pero mi temor no es ese, Adela, mi temor es que una parte de la Corte decida hacerle el trabajo sucio al presidente y que patee el bote, que se tarde años en resolver este asunto y que se tarde dos, tres años, pues, ¿ya para qué? Pero si pasa eso, si pasa eso, la elección del 24 se llevaría a cabo como fue publicada con este plan B. Exactamente, y eso es lo peligroso. Exactamente eso es lo peligroso y es lo que yo estoy reclamando y por eso digo, tenemos que ponerle un plazo a la Corte. ¿Cuál es el plazo? 90 días, 90 días para que pueda resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación en cualquier caso de acción y constitucionalidad o una controversia constitucional. Eso es lo que me parece a mí que sería prudente. ¿Y lo ves? O sea, ¿sí ves a la Corte en ese ánimo de que sea prioritario resolver este tema? Mira, yo no he visto que la Corte tenga un interés por poner un plazo, por autoponer su plazo. Creo que es algo que tenemos que debatir y tenemos que lograr. Me parece que hay un nuevo ámbito. Pues ya lo escucharon, amigos y amigas, Adela Micha y Damián Cepeda, pues, obviamente, están con todo contra el presidente Andrés Manuel, la Cuarta Transformación, con sus inventos del Plan B, que solamente es respaldar los privilegios de estos consejeros, que estos mismos consejeros, la realidad es que quieren volver a ser asesores porque al eliminar los privilegios, nada más para que se hagan una idea, cada consejero tiene, obviamente, un par de choferes, tiene dos camionetas asignadas, tiene seguro gastos médicos mayores, que yo digo, y eso lo digo en general, si tienes un chingado sueldote inmenso, págalo tú, hombre, ¿por qué no tenemos que pagar nosotros? A todos nos encantaría tener seguro gastos médicos mayores, pero bueno, por otra cosa, igual tienen 10 asesores, imagínense, y cada asesor tiene una secretaria y así nos podemos ir. Obviamente, cuando se acaba esto, el Plan B aprobándose, se eliminan esos privilegios y eso es lo que les duele a ellos, les duele a un Silo Murayama, les duele a un Lorenzo Córdoba, un par más de compañía, que saben que en caso de que se apruebe, ya no van a poder tener esos consejeros, ¿y quién crees que no van a regresar? Pues ellos mismos, porque ya tienen apalabrados con los demás consejeros, que regresen como asesores de los consejeros actuales. Así de lamentable, así de triste el comportamiento de estos opositores y estos odiadores de México, porque realmente no te crees, no puedes pensar de qué manera siguen apoyando proyectos que nos dejaron tal cual en la penumbra y que el presidente lo está sacando, ahora sí que a marchas forzadas. Amigos y amigas, hasta aquí mi participación, espero que les haya gustado el video, si les gustó les invito a suscribirse a su canal de Legión Política, comparte la información para que más gente se entre en esta noticia y de favor apóyennos con un poderosísimo like, además es gratis, no se te olvide poner en tus comentarios, recuerda que son los más valiosos y además los leemos todos. Amigos y amigas, no me queda más que agradecerles por su tiempo, por su espacio, nos vemos en la próxima.